Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias en español. Ya se ha comenzado con la repartición del primer pago de la asistencia social directa del programa global de protección social. Alrededor de un millón de familias que cumplan el umbral de elegibilidad requerido por el registro social unificado se beneficiará de 500 dirhams. La información, veámosla con Merim Mohafed. Marruecos comenzó ya a distribuir estas ayudas mensuales para alrededor de un millón de familias más necesitadas que forma parte de un programa global de protección social destinado a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Un hito importante en la acción pública bajo el impulso de su majestad rey Mohamed VI beneficiando en total a 3,5 millones de marroquíes con pocos recursos financieros. Se trata de un ambicioso programa que costará al Estado 50.000 millones de dirhams y con el que Marruecos quiere sentar las bases de un Estado social sentando las bases de una reestructuración de los mecanismos de funcionamiento de los sistemas de solidaridad social basados en la protección y en la dignidad para todos. Las familias que acceden a estas ayudas se inscribieron previamente en el registro social unificado que establece los requisitos de elegibilidad necesarios para beneficiarse de estas ayudas. Más de 1,9 millones de solicitudes se enviaron a la plataforma dedicada a estas ayudas desde su lanzamiento a principios de este mes. Ayudas que forman parte de un programa global de protección social que empezó en diciembre del 2022 con la generalización del seguro médico obligatorio para toda la población y el lanzamiento en los últimos meses de la ayuda directa para comprar una vivienda. La ayuda directa no está vinculada únicamente a las categorías destinatarias, pero permitirá también generalizar la red de seguridad social e integrando a las personas en situación de precariedad en la red de seguridad social tradicional y regular que se basa en la salud, la educación, la vivienda, el amo, solidaridad, así como la ayuda directa. Como ven, Maruco se está adoptando un camino gradual para la construcción y la consolidación de los pilares del Estado Social con la intención de lanzar en los próximos años reformas e iniciativas en favor de la clase media teniendo en cuenta su papel en la sociedad. El ministro de Agricultura, Pesca Marítima, Desarrollo Rural, Agua y Bosques indicó que la primera fase de los trabajos de construcción en la Arache de Agrópolos Locus está llegando a su fin. Así lo informó en su visita al lugar de construcción, donde se centró en ver los avances de las obras de construcción que agrupará todos los servicios relacionados con calidad y control de los productos agrícolas. Un proyecto agrícola que tiene el objetivo de profesionalizar y ver que los productos estén en las mejores circunstancias de diferentes servicios vinculados a la calidad y que darán un valor añadido real a los productos. Una obra que deberá estar finalizada por completo en marzo. Y hablando de agricultura, Berkán, conocida por su producción de cítricos y su alta calidad, teniendo una gran demanda a nivel nacional e internacional, aporta una alta tasa de empleo y se espera que la producción este año supere las 220.000 toneladas. Mariemal Mohafet y Rashid Lechevi. Estamos en Berkán, una de las regiones más conocidas por el cultivo de cítricos y que tiene un impacto muy positivo en la economía local y nacional. Una región que desarrolla su agricultura cada día, anunciando que esta temporada, pese a las condiciones climáticas desfavorables, va a lograr aumentar la producción de cítricos, gran parte dedicada a la exportación. La producción de cítricos desempeña un papel económico social muy importante en la región de Berkán, proporcionando trabajo e ingresos a muchas personas. A pesar de las malas condiciones climatológicas, intentamos desempeñar más esfuerzos para una buena temporada este año. La región de Berkán cuenta con 21 unidades de embalaje de cítricos con una capacidad de 150.000 toneladas al año, con el 57% de esta capacidad dedicada al sector de cítricos, que se va en su mayoría a la exportación. Aquí respondemos a todos los criterios reconocidos a escala internacional para satisfacer la demanda del mercado extranjero. Disponemos de todos los certificados necesarios para trabajar en mejores condiciones. Los mercados con los que trabajamos son la Unión Europea, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Los cítricos de Berkán son muy queridos tanto en el mercado nacional como internacional. Cabe recordar que en los últimos años el sector de cítricos de Berkán ha experimentado grandes avances en el ámbito de riego controlado, con una superficie dotada de coteo que actualmente representa más del 80% de la superficie total. Cambiamos de tema. La policía arrestó a un hombre con antecedentes penales relacionados con el narcotráfico por agredir con arma blanca a tres turistas que estaban en una playa de la ciudad costera de Egedir. Tras atacar a los tres turistas, un matrimonio de nacionalidad británica y una mujer marroco-belga, el agresor intentó fugarse nadando antes de que fuera arrestado por una patrulla marítima de la Gendarmería Real hospitalaria, mientras que la tercera víctima se quedó en el hospital para el vendaje de su herida. El arrestado se ha puesto a disposición policial bajo la supervisión de la Fiscalía competente. Estamos ya a fin de año y ¿qué planes originales tienen para escaparse este fin de año? Pues viajar al desierto puede ser uno de estos planes, para desconectar, descubrir nuevos lugares estando en contacto directo con la naturaleza, con las dunas de arena y con las estrellas en pleno invierno. ¿Where is it? La puerta del desierto, la ciudad del silencio. Por aquí la naturaleza te deja apreciar su identidad y autenticidad. He venido de China para visitar Marruecos, que me encanta como país. Su gente es muy generosa y hospitalaria. Marruecos es un país moderno y tradicional a la vez en cada ciudad. Podemos apreciar esta fusión. Marruecos es un país muy atado a sus tradiciones. Esa es una cualidad a elogiar. Una zona con una larga historia a sus espaldas. Un patrimonio secular que cautiva al visitante local e internacional. Es mi primera visita a Marruecos. Me quedé sorprendido. El clima es muy sano, con un sol brillante, sin hablar de la generosidad de los habitantes de la región. Son muy hospitalarios. Reciben con su sonrisa a los turistas que buscan un refugio en el desierto. Es aquí donde a los huéspedes les apetece pasar página y recibir el nuevo año. Este año hemos recibido un gran número de turistas asiáticos ávidos de conocer la historia, la gastronomía y la belleza natural del país. Todos los profesionales del sector están dispuestos y preparados para recibir a los turistas que prefieren pasar el fin de año en los oasis ubicados en la región de Draha-Tefilal. Los chinos encabezan la lista de turistas en esta región que abre sus puertas al turismo nacional e internacional durante esta época del año. Y buena noticia para nuestro país. Guayalek Magog fue elegida un año más como la mejor aerolínea de África durante la vigésima edición del GT Test y Reader Survey realizado por la revista Global Traveler. Recientemente en Los Ángeles, Guayalek Magog destacó por sus esfuerzos para mejorar la calidad del servicio al cliente galardonada como mejor aerolínea de África por noveno año consecutivo. Destacando que esta distinción fortaleció la posición de la compañía como líder regional del sector. Y continuemos con buenas noticias. Durante esta época del año tan especial, uno de los mejores regalos a ofrecer y a saborear es el chocolate. Un negocio que registra una considerable alza debido a la gran demanda que experimenta esta industria que se ha convertido en todo un arte que requiere talento y dedicación para crear obras de arte hechas de chocolate. Veámoslas con Heria Bouty, Leirel Sli y Mohamed Lerwi. Por estas fechas tan especiales, regalar chocolate siempre es una buena opción. Es una forma atemporal y universal que está adquiriendo cada vez a más adeptos. Todo un negocio que está teniendo gran éxito. Las cifras son muy positivas y a todos los niveles. Durante esta época del año, la producción aumenta un 40% y el consumo también. Intentamos elegir las materias primas de calidad, como es el cacao, que importamos de otros países, como Costa de Marfil, México y Cana. De las plantas de cacao al chocolate, todo un proceso, toda una historia que solo los chocolateros aprecian en cada gesto y pequeño trozo de chocolate que se convierte en una obra de arte que a veces se mira, pero no se toca. Durante el fin de año, la gente compra más chocolate y claro, nosotros intentamos exhibir a los clientes unas deliciosas creaciones en chocolate, osos, árbol de Navidad y otras temáticas relacionadas con esta época del año. Chocolate a disfrutar y a regalar un detalle elegante y sofisticado ya que cada pieza de chocolate está pensada para sorprender y deleitar a quien lo saborea y lo recibe. Siempre viene bien un chocolate. Y ahora vámonos a esa huira que acoge la séptima edición del Festival de Jazz sur Larganier con un programa atractivo protagonizado por el cuarteto Why Not. Música, ritmo y baile explorando las creaciones musicales que dejaron huella en la historia del jazz y la bosa nova durante la segunda mitad del siglo XX. Les dejamos apreciar estas melodías. Música, ritmo y baile Música, ritmo y baile Música, ritmo y baile Y en el país vecino España la villa Alicantina de Ibi ha celebrado este jueves Día de los Santos Inocentes una de las jornadas más peculiares de sus fiestas de invierno en la que un grupo de insurgentes el Enfarinat ha tomado el mando del pueblo de forma ficticia batallas de harina, huevos y petardos. Este año durante la contienda se han empleado 60 kilos de harina de sobrantes de panificados 12.000 huevos caducados y 100 kilos de pólvora una tradición que se remonta a algo más de 200 años. Y nosotros nos vamos así que disfruten de este último fin de semana del 2023. Hasta mañana. Música, ritmo y baile Música, ritmo y baile